¡Hola, mis chicas! Bienvenidas una vez más a un nuevo video. El día de hoy les traigo un haul. Así es, el día de hoy nos vamos a estar probando ropita, chicas. Yo sé que a ustedes les encanta. Oigan, antes de comenzar, les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, tengo Instagram, tengo YouTube y tengo TikTok. Todas mis redes, todos los links van a estar apareciendo aquí abajito, así que me daría muchísimo gusto. ¿Qué? 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 Me daría muchísimo gusto tenerlas por allá, por todas y cada una de mis redes. Oigan, estuve pidiendo algunos vestidos. Sorpresivamente, en este pedido casi no pedí blusitas. Ustedes saben que cada mes yo pido blusas nuevas y no. En este pedido hay mucho vestido, hay mucho como pantaloncito. Vean, me pedí este que me encantó, chicas. Pero bueno, se los voy a mostrar al rato. Pero verdad, me fascinó. Recuerden que tenemos un código de descuento el cual va a estar apareciendo en pantalla. Les van a hacer 15% de descuento. No utilicenlos, chicas, para que con ese 15% que les van a rebajar vayan y agarren otra prenda. Hay que ser inteligentes. También les recuerdo que todos los links de cada una de las prendas que yo voy a estar mostrando van a aparecer aquí abajito para que no batallen por ellos. Así que vamos a dejarnos de tanta baladería. Y déjenme mostrarles lo que en esta ocasión pedí. Este hermoso vestido, chicas, porque no tengo otra palabra como describirlo, es un vestido hermoso, es talla L. Fíjense, es totalmente bichito de la parte de atrás. No me acordaba que lo había pedido porque no estaba segura. Lo que pasa es que cuando hago el pedido siempre pongo cosas extras por si acaso no hay lo que yo pedí. Bueno, que se vayan con las extras. Entonces no recuerdo si este estaba entre esos extras o estaba dentro de mi lista. Pero qué cosa tan más bonita, chicas. Es largo completamente. Ok, la alarma. Bueno, gracias. Les decía antes de que la alarma me interrumpiera que es un vestido muy lindo, chicos. Trae por la parte de atrás todo un cierre y la espalda totalmente descubierta. Trae así como que cruzadito también estos lacitos, lo cual se me hace que se mira muy, muy coqueto. Trae, chicas, por dentro un buen forro, que eso también yo lo agradezco mucho. Creo que este vestido, híjole, para una buena sesión de fotos o para una, no sé, reunioncita que tengan tipo cóctel, creo que les va a ir bastante bien. Este otro vestido que pedí es rojo completamente floreado y me encanta que trae esta onda del elástico en la parte de enfrente porque ustedes saben con la pancita. Pedí varios vestidos así que estuvieran sueltitos porque creo que es la prenda con la que más cómoda me siento en estos momentos. No me gusta casi traer pantalones apretados ni nada. Entonces, estos ahorita me están gustando muchísimo, sobre todo porque todavía está haciendo un poquito de calor. Es talla large, chicas, y, ay, no sé, es muy delgadito. Eso sí, quiero decirles, es muy delgado, muy vaporoso. No trae ningún tipo de forro abajo para que lo tomen en cuenta. Sin embargo, a mí me gusta. A mí sí me gusta mucho. Por lo mismo que, chicas, ahorita yo no tolero el calor. O sea, me entran unos calores horribles. Quisiera prender el aire ahorita, pero luego ustedes van a escuchar un ruido de ajo. Pero las que han estado embarazadas me entenderán lo que les estoy diciendo. Que de repente llegan unos bochornos terribles. Vean, es manguita sacada y trae estos solancitos que se me hacen bien, 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 bien cojetos. Ay, me muero. Me muero, me muero por ponérmelo. Se me hace tan bonito este vestido. Este otro, chicas, este es una bata. Yo le llamo así. Es una bata cualquiera. Es de tela de, así, de camiseta. Es talla lard. Y es, vean, súper también así, anchito, vaporoso, para que la panzan de a gusto. A sus anchas. Se estira. Se siente fresco. Eso sí, chicas, está pesado. Está bastante pesado. No creí que fuera a estar así. Pero, ajá, la tela se siente súper suavecita, ¿eh? Se siente bien, bien a gusto. Lo agarré en tono gris. Creo que era el único tono que había. Me estoy queriendo acordar, pero sí, creo que era el único tono. Y está increíble este vestido también. ¿Quién sabe cómo me voy a quedar? Pero, bueno, con la panza, chicas, si todavía me faltan varios mesesitos, creo que me va a servir de aquí hasta que para. Este vestido, chicas, talla large. Casi todo lo estuve agarrando en large, ¿eh? Para que, pues, ya. Es la talla que puedo utilizar en este momento. Es un vestido tan coqueto, mis plebes. Súper, súper coqueto. Queda abajito de las rodillas. No es un vestido así como súper cortitititito. Depende de la altura que tengas, ¿verdad? O sea, creo que a mí me va a quedar como por las rodillas, más o menos. O sea, el tono es espectacular. Y por la parte de atrás, chicas, trae esta onda coqueta de que la espalda está un poco descubierta. Y trae un lacito que lo amarras. Se hace así como un moñito. También les cuento que no trae nada de manga. O sea, es manguita sacada. Pero sí trae estos solancitos, lo cual lo hace tan bello. A mí me encantan las prendas que traigan esto, chicas. Porque siento, o sea, lo siento demasiado coqueta. Como que, ¿sabes? No necesitas enseñar tanto para lucir coqueta. Y se me hace muy bonito este vestido. La tela súper bonita. Sí, gruesa. No se siente delgada ni nada. Este vestido en rojo, chicas. Es un rojo pasión. Es un vestido muy sexy. Déjenme les digo. A pesar de que es súper evaporoso y todo eso. Yo ya pedí un vestido que es como color ladrillo. Que a muchas de ustedes les encantó, por cierto. Y a mí me fascinó ese vestido. Es exactamente la misma tela. Tiene una caída bien bonita, chicas. Es rojo completamente. Lo único es que está completamente bichito de la parte de la espalda. La espalda está completamente descubierta. Solamente pasan unos lacitos. Entonces, no sé si a todo mundo le gustará eso. Pero en sí el estilo del vestido está muy coqueto. Muy lindo. Este otro vestidito que estuve pidiendo, vean, es completamente morado. Llega como abajito de las rodillas. Es un vestido de tela de camiseta. O sea, bueno, no. Es totalmente algodón, creo. Sí, se siente bien suavecito y se siente bien, bien fresco. Estos vestidos a mí me gustan mucho para andar aquí en mi casa. Porque les vuelvo a repetir. Es con la única prenda que me siento más a gusto en este momento. Y amo, amo que hayan estos vestidos en la página. No, seguramente a este también le voy a dar muchísima carrilla. Porque siento que me va a servir hasta que el día que para. O sea, hasta el día que quiera llegar esta niña al mundo. Este otro vestido, chicas, está increíble. Vean las tonalidades que tienen. Vean esto. O sea, ahorita se está utilizando muchísimo el tie-dye. Creo que se llama. Toda esta onda de los colores. El año pasado también se anduvo utilizando muchísimo. Se puso de moda. Yo recuerdo haber pedido, de hecho, en SHEIN pedí una blusa. Que hasta hace muy poquito la tiré. O sea, porque le di bastante carrilla, chicas. Y me encantaba esa blusa. Cuando yo miré este vestido, yo dije, no. Lo tengo que pedir de pérdida para una foto. Está tan bonito. De verdad que la calidad de la mayoría de los vestidos que son así como de fiesta. Son muy buenos en SHEIN. Precios bastante buenos, ¿eh? Vean, traen su etiqueta y todo. La tela se siente... El vestido se siente pesado. No se siente así una cosa corrientita ni nada. Ay, ojalá que me quede, chicas. De pérdida les digo para tomarme una foto. Este otro vestido, chicas, miren. De este color era el vestido que les estaba mencionando anteriormente. Así, más o menos parecido como color ladrillo. Este, por el contrario, es así una batita. Muy parecida a la gris que les mostré. Pero esta, pues, en tono... ¿Tono ladrillo? ¿La pudiéramos llamar? Pero, además, la tela es diferente. Esta es tela de camiseta. No, pues la otra también era tela de camiseta, ¿verdad? ¡Dah! Pero también es tela de camiseta, chicas. Y se siente una cosa pesadita, ¿eh? No crean que se siente una cosa corriente ni nada. Me encanta el vuelo que tiene. Me encanta que en la parte de la pancita, miren aquí como en la cintura, trae un elástico. No sé, a ver. A lo mejor al ratito me lo pongo. Pero a mí me encanta. Es de manguita, lo cual también lo agradezco muchísimo, chicas. Y aquí tengo otro vestido. Les digo que pedí varios vestidos. Yo no recordaba que había pedido tantos. Pero, bueno, es que me hacen falta. Talla L, chicas. Es un vestido también súper cómodo. De esos que me gusta para ir como a Sam's, a Costco, a comprar mandado. Bueno, no. Bueno, las únicas tiendas que voy a comprar así un poquito mandado es a Sam's. No voy a las otras tiendas porque luego están súper llenas de gente. Y ustedes saben. Mi doctora me dijo que no saliera a tiendas así que estuvieran tan concurridas. Y pues las evito. Trato de evitarlo lo más que puedo, ¿verdad? Pero este se me hace súper bonito. Eso sí, chicas. Es bastante transparente. Es muy transparente para que lo tomen en cuenta. Es bastante vaporoso. Es muy lindo el vestido. Pero sí es una tela muy delgadita. Muy fresca también. En la parte de la cintura trae un elástico. Pero este no se puede ajustar ni nada. O sea, ya está puesto. Y trae dos lacitos en el medio. Como en la onda del ombligo. Para que le hagan un moñito ahí. En sí está muy bonito. Pero sí está muy delgadita la tela, chicas. Y miren. Esta blusa. Ay, es que esta blusa está bien bonita. Talla M. Y vean qué linda está, chicas. Les digo que se anda utilizando mucho esta. O sea, esta moda del tie-dye volvió. Les digo, se parece mucho a una que yo tenía. Que pedí de la misma página. O sea, de Shein. Hace como uno o dos años. No recuerdo. Y está preciosa. Yo desde que la miré dije. Ay, yo la quiero. Y esta es de la línea de embarazadas, chicas. Toda la línea de maternidad. En la parte de enfrente dice. Tú eres suficiente, mamá. Yo dije, yo la tengo que pedir. Se siente bien bonita la tela. Y los colores están increíbles. Me muero por ponérmela. Un conjunto que estuve pidiendo también. Con la misma onda del tie-dye. Vean, es un shortcito. Esta venía en la sección de embarazadas también. Porque también, o sea, yo con los shorts. Ando bien a gusto. Sobre todo en las noches para dormir. Aunque a veces les he de confesar. Que yo duermo en calzones, plebes. O sea, es lo más rico dormir en calzones. Por todo para mi panza y todo el calor y todo eso. No, olvídense. Pero también para andar aquí en el día. Me encanta. Vean, viene con su blusita. Talla L. Me fascinó, chicas. Muy bonito. Y de muy buena calidad. Otra blusita que estuve pidiendo fue esta. Esta también está en la sección de maternidad. Si no me equivoco. No recuerdo. Vean. Está muy rockerona. Y yo de rockerona, pues no tengo nada. Pero me gustó. O sea, me gustó muchísimo. Porque es así bien amplia. Es larga. Oigan, pero no le encuentro la talla. Se me hace súper extraño que no... Ok, aquí la trae. Sí, es talla L. Les digo que casi todo yo lo he pedido en talla L. A menos de que mire que está como muy amplio. Entonces lo pido en talla M. Pero normalmente antes pedía talla S o talla M. A veces es talla XS dependiendo del estilo de la ropa. Pero ahorita casi todo es talla L. Este otro conjunto, chicas, también estaba en la sección de maternidad. Es un pantalón. Vean, es tono verde. Que también me sirve muchísimo para las mañanas que me levanto. Que quiero andar ahí afuera. Que luego no quiero que el vecino voltee para mi ventana y me mire en calzones. Porque créanme que yo no sé si ha pasado. Pero si no ha pasado, está por pasar. Entonces por eso quiero así conjuntitos. Viene con una blusita que es de tirantitos. Pero sí, o sea, esta definitivamente es para estar aquí adentro de tu casa. No para salir con ella porque parece una pijama. Pedí, chicas, este romper. Este es talla XL. Esto es de la sección, o sea, normal. De las tallas normales, por así decirlo. Y vean, es de esta tela que es como tipo mantita. Es azul completamente. Y trae la manguita así volada. Se me hace muy bonito. Ojalá que sí me quede, chicas. Ojalá porque estas caderas me han crecido mucho. Pero miren, por ejemplo, este que traigo aquí también es talla L y me quedó perfecto. Me voy a levantar para que me miren. Pero de verdad me gusta mucho. Vean la pancilla. Ahí va creciendo. Pancilla. Pancilla, pancilla, mija. Es largo. O sea, llega hasta el tobillo. Pero yo me lo subí un poquitito. No trae botones. No trae cierres. O sea, nada más te lo metes así y ya. Es de tela tan a gusto, chicas. Que les digo que me gustó muchísimo. Y este también se siente... La mantita es un poquito más caliente. Pero igual se siente padre. Ojalá que sí me quede. Y del mismo color agarré este otro romper. Que yo creo que sí me va a quedar. Ah, porque lo miro bien ancho a las caderas. No, creo que no me quede. Este es talla XL. Sí, casi siempre los rompers. Ahí les va. Bueno, ese es un tip que yo les doy si están caderonas. Yo, por ejemplo, si antes agarraba una talla M de romper. Siempre me iba una más arriba. Siempre large. Sobre todo porque yo soy muy larga de lo que es esto. Del torso. Entonces nunca me quedaban de ahí si agarraba la talla que yo era. Así que le agarraba una talla más arriba. Entonces ahorita como estoy pidiendo L. Pedí estos en XL. Yo pienso que sí me va a quedar. Igual ustedes ya lo estarán viendo en pantalla. Está muy bonito. Tiene unos botoncitos en la parte de enfrente. Igual es así como de mantita. No está un poquito transparente para que lo tomen en cuenta. Y trae un cintito. No tiene mangas. Es nada más como con un tirantito. Pero está muy lindo, chicas. Ya luego una fotito con él, ¿verdad? Y listo, mis chicas. Esas fueron todas las prendas que estuve pidiendo. Cuéntenme cuál fue su favorita. Híjole, yo le tengo echado el ojo a varios de esos. Creo que la mayoría de las que me llegaron están bien. Estén preciosas. Yo me muero, me muero por ponérmelo. Y tómame una foto y enseñárselos y todo. Chicas, si les gustó algo, les recuerdo, tenemos un código de descuento. Va a estar apareciendo en pantalla. Todos los links van a estar aquí abajito, en los comentarios, en cajita de información. Búsquenlos, por ahí deben de estar. O sea, tienen que estar. Búsquenlos. Yo las dejo, mis chicas, porque me estoy muriendo de calor. Les mando un besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.